aparatos reproductores masculino y femenino, va a ser el primer tema, ya los que son y tenga buena conexión. Luego sigue sistema endócrino, luego sistema nervioso central, luego sistema nervioso periférico y sistema nervioso autónomo y por último los órganos de los sentidos. Entonces ese es el orden de los temas que vamos a ver. Doctor, una pregunta, ¿a su privado se la va a mandar ahorita de aquellos grupos que van a exponer el informe y las diapositivas? No, 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 les he dicho que alguien que tenga buena conexión a internet, que él les pase las diapositivas para que puedan exponer a sus compañeros. Aquí en el classroom, como en la anterior clase hemos estado haciendo, supongo que han hecho una presentación, por ejemplo vamos a comenzar con un aparato reproductor masculino y femenino, toditos se han debido repartir, yo no sé cómo se han organizado, deben tener una presentación general. Ya los primeros grupos han estado exponiendo cada uno, yo les dije que lo unieran en una sola diapositiva, ¿no? En una sola presentación de PowerPoint y que uno que tenga computadora y tenga buena conexión sea el responsable de pasar por el classroom para que toditos puedan exponer con facilidad. Doctor, buen día. Tengo una pequeña duda, doctor. Pasa que yo di mi examen y todo, pero al final yo no vi cuánto me saqué, solo vi, digamos, por ejemplo, el que estaba mal veía que decía cero y el que estaba bien decía cero, uno, ¿no? O perdón, uno y cero creo que era, no me acuerdo bien. Y quería saber por favor si es que mi nombre está dentro de las personas que ha dado el examen. Si no lo escribí antes fue porque yo pensé que sí entregué bien la tarea porque ella hacía tarea, tarea entregada. ¿Cómo te llamas? Rilda Pérez. Pérez, 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 Rilda. Sí, está, está registrado tu examen. Muchas gracias, doctor. Ya. A ver, los que van a dar el examen a las dos de la tarde y media son Luis Alberto Choque, San Miguel, Lourdes Paniagua Mamani, Jorge Araústa Borga, Elizabeth Mollo Mamani, Morales Mendiola Reina, Alberto Seohane Bazán, Keila Velasco, y Roxana Jaiboni. Esas son las personas que están habilitadas para que den el examen. Los demás, si por fregar van a entrar a la página, yo no los voy a cuantificar el examen, solo los voy a hacer barrer a ellos. Ya, ya está el grupo entonces, por favor comenzaremos con el tema aparatos reproductor. ¿Están los que son los responsables de aparatos reproductor? Sí, doctor, buen día. Sí, doctor, buen día. Ya. Sí, doctor, buen día. Entonces, por favor. Sí, doctor, buen día. Buenos días, doctor. Están diciendo que les deje entrar a la clase. Algunos compañeros. Bueno, no sé si es, creo que es directo. Ustedes entran por el link y no hay que aceptarles como en el Zoom. Está la licenciada, pero la responsable creo en línea. ¿Liz en Gladys? Sí, doctor, buen día. Están teniendo dificultades para ingresar a la clase, me parece. Acaban de ingresar varios. ¿Qué hablas? Doctor, ya no hay solicitudes pendientes, ya ingresaron. Entonces, todos están... Entonces, todos están... ¿Alguien? estoy... ¿Alguien? 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 No hay solicitudes... Doctor, ya no hay solicitudes que estás... ¿Alguien? chicos apúrense por favor buen día doctor ya la estoy compartiendo ya está bien, se ve ahora si lo vuelves más grande sería mejor ya está se ve doctor si se ve compañera si se ve pero tienes que agrandarle más para que se pueda ver te digo doctor está muy pequeño porque ya le di agrandar se ve bien compañera ya muchas gracias ya buen día compañero buen día doctor nosotros somos el grupo 11 somos el aparato reproductor masculino y femenino somos cuatro integrantes hola me escuchan hola hola me escucha doctor hola hola me escuchan si se escucha ya el grupo está compuesto por la compañera magdalena chauca abigail condori mi persona raquel flores montejo y teresa terán mamani y va a empezar va a empezar lo que es la colega magdalena o con el aparato reproductor masculino hola hola buenos días hola buenos días buenos días compañero yo soy magdalena y yo le voy a hablar del aparato reproductor masculino la siguiente diapositiva por favor raquel la diapositiva está la diapositiva no se está viendo la siguiente no cambio está donde dice integrantes estoy cambiando la misma imagen colega está cambiando no 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 está cambiando nada no 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 raquel nada no sigue en tu presentación en la primera hoja nada pero estoy cambiando doctor de mi computadora se ve ahí nada mi computadora en la pantalla en la pantalla nada volvelo a abrir me salgo entonces vuelvo a colocar está como que frisado por favor rápido ahora anda a tu clase espera te ve Doctor, se ve Las diapositivas no Todavía está como aquí Ahora sí, pero Ya se ve En la primera diapositiva Ya se ve Ahora andate a la primera Sí Ya se ve A la primera y ahora sí Ya Ahora sí, compañera va a disculpar Puede empezar Ya ¿Lo puedes adelantar un poquito del mapa conceptual? Lo vamos a hablar Ya, eso Bien, vamos a empezar Con el aparato reproductor masculino Un poquito, Raquel, dale Donde dice Perdón, doctor No lo escucho Se entrecortado Se escucha Raquel Sí Lo escucho Podrías pinchar Donde dice Ocultar Ahí te aparece Una ventanita pequeñita Que dice Dejar de compartir Y ocultar Donde dice Ocultar Pinchar Para que Se pueda ver Todas Ocultar Le pongo Donde dice Ocultar Sí Ahí pincha Pincha Ya, 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 ya está Listo Ahora sí Ya Vamos a empezar con el aparato reproductor masculino Que está formado por el pene Los conductos diferentes Los testículos El escroto Las glándulas Anejas El pene En su interior Está La uretra En los conductos diferentes Salen los testículos Las cuales se comunican Con la uretra Los testículos Está formado Por los conductos Seminíferos Las cuales fabrican El espermatozoide El escroto Es una bolsa de piel Que cubre a los testículos Las glándulas Anejas Que se llaman también Próstatas Y las vesículas Seminales Las cuales fabrican El semen La siguiente Por favor Vamos a Vamos a Empezar También Hablándose del aparato Reproductor masculino Los órganos genitales masculinos Son Los testículos Las cuales tienen Unas funciones endócrinas Que es de producir Es de producir Las hormonas masculinas Y también tiene Las funciones de génesis Y maduración De los gametos masculinos O espermatozoides Que serán trasladados A través de las vías Espermáticas Hasta la uretra La cual desemboca En el exterior A través del pene En sus situaciones Del testículo Los testículos Son dos órganos Situados en el exterior De la cavidad abdominal El izquierdo Un poco más Bajo Debajo del pene Y alojados En las bolsas Escrutales O escroto Su forma Tienen Una forma ovalada Con un diámetro Mayor a unos 4 centímetros Y una anchura De 3 centímetros Y un espesor De 2,5 centímetros Y cada uno De ellos Pesa alrededor De 20 gramos La superficie Del testículo Es lisa Brillante De color blanco Formada por una cubierta Fibrosa Denominada Albujimia Muy tensa Lo que le confiere Una consistencia dura La siguiente Por favor En su relación Entre ambos testículos Las diferentes capas Excepto la piel Forma un tabique Escrutal Que llega hasta La raíz del pene En la piel Entre los dos testículos Hay un refe Escrutal Que se continúa Hacia el ano Para formar El refe Perineal Desde el testículo Hasta la piel Queda un resto De gobernáculos Embrionarios Que arrastro El testículo Fuera de la cavidad Dominal Que es El elemento Escrutal La siguiente Por favor También les voy a hablar De las vías Espermáticas Que son conductos O conos Enferentes Que emergen De la piel De ayer Desembocan En el conducto Epidimario Epidimario También muy Plegado Y constituyen En la primera Porción De este último La cabeza Del epididimo Situada En el polo Superior Del testículo En ella Se puede apreciar Perdón Se puede apreciar Una pequeña Formación De Hidatide Pediculada De morga Y un reestro Embrionario Situado Junto A la Hidatide Cecil El testículo Va a continuar Ahora mi compañera Buen día Doctor Buen día Compañero Yo le voy a hablar Sobre la próstata La próstata Es una glándula De secreción Exocrina Que se sitúa Debajo De la vejiga Rodeando la uretra Y los conductos Ejaculadores Que se embocan En la uretra A partir de la pubertad Crece hasta el tamaño Del adulto De 3 centímetros De altura 4 centímetros De anchura Y de 2 de grosor La próstata Está envuelta En una aponeurosis Que engloba También el plexo Venoso prostático Los engrosamientos De esta aponeurosis Constituyen Los ligamentos Que fijan La glándula A las paredes Pelvianas La siguiente Compañera La próstata Como se ha señalado Es una glándula Que secreta Un líquido Blanquecino Hacia la uretra El líquido Prostático Que se une A las secreciones De las vías Espermáticas Y los espermatozoides Para construir El semen El líquido Prostático Es alcalino Por lo que Neutraliza La acidez De los demás Componentes Del semen Aumentando La motibilidad Y fertilidad De los espermatozoides Durante La eyaculación La próstata Se contrae Junto con Los conductos Deferentes Y las vesículas Seminales Expulsando Su contenido A la uretra El pene Es un órgano Cilíndrico Que se Que se pene Sobre las Bolsas Esclotales Por debajo De la sínfisis Cubiana Está unido A la región Anterior Del perineo Su tamaño Y consistencia Varían Según Hay el estado De flacidez O de erección En el caso De que el pene Sallara en flacidez Llega a medir 10 centímetros En caso De la erección Se vuelve rígido Y llega a medir De 15 centímetros Está formado Por tres elementos Que constituyen Los órganos Eréctiles Dos cuerpos Cavernosos Y un cuerpo Esponjoso El pene Está recubierto Por varias capas La más interna Es una Envoltura Fibroelástica La fascina Peneana Que se continúa Con la fascina Superficial Del escroto Y perineo Está envuelta En una Sínfisis Del pubis Por el ligamento Suspensorio Del pene Los tres componentes Eréctiles Del pene Son los cuerpos Cavernosos Y su cuerpo Esponjoso Están rodeados Los dos Cada uno De ellos Por una Albujinea Fibroelástica Densa De la cual Parten Tabiques Hacia El interior De los cuerpos Formando Un Entramado Como el de Una esponja Cuyos huecos Forman Lagos sanguíneos Los capilares Sanguíneos Rellenan Estos huecos Están dotados De dispositivos Musculares Que permiten O cierran El paso De la sangre A los lagos Sanguíneos Cuando la sangre Pasa a estos lagos Los cuerpos Cavernosos Espojosos Se hinchan Y se endurecen El pene Tiene dos funciones Al contraer En su interior De la parte De la uretra Interviene En la micción Por otra parte Es un órgano Copulador En el acto Sexual La uretra Masculina Desde la vejiga Urinaria La uretra Desciende Verticalmente Atravesando La próstata Desde una base Hasta el vértice La uretra En este tramo Presenta Un relieve En su pared Posterior El verum Montanum Donde Desembocan Los dos conductores Eyaculadores Y entre ellos El vetrículo Prostático Que es un pequeño Diverculo De aproximadamente Un centímetro De longitud Ambos lados De verum Montanum Desembocan Las glándulas Prostáticas Hay unos 20 O 30 orificios Correspondientes A estos conductos De desembocadura La uretra Prostática Tiene una longitud De 3 centímetros La uretra masculina Esta Se divide En 3 Secciones En la uretra Prostática En la uretra Membranosa Y la uretra Esponjosa La uretra Prostática Es la porción Más ancha La uretra Membranosa Es la porción Más estrecha Y la uretra Esponjosa Es la porción Más larga La uretra Llega a medir Aproximadamente 20 centímetros Que es más larga Que la De la Femenina Y va a continuar Mi compañera Raquel Buen día Le voy a hablar Un poco Sobre Lo que Es el Aparato Reproductor Femenino El aparato Reproductor Femenino Está compuesto Por Ovarios Trompas De falopio Está con El útero Vagina Y vulva El aparato Reproductor Femenino Es un Perdón El aparato Genital Femenino Se compone De dos Ovarios Dice Como vemos Aquí Hay una Pequeña Imagen Que están Los ovarios Están Dos tubas Que parecen Unas trompitas Unos conductos Que es La trompa De falopio El útero Viene La vagina Y la vulva También Bueno No es No es parte De lo que Es el Aparato Reproductor Pero es Como una Fisiología Según En lo que Son las Mamas Aquí Tenemos Lo que Es la Parte Las trompas De falopio Son Las tubas Como le Decía Están Explicados Los ovarios El útero Y luego Tenemos El cervix La vagina Y la vulva Los ovarios Están Situados Como le Decía En la Pared Lateral De la Cavidad Pélvica Es la Fosa Ovárica Formada Por el Relieve Del útero Por detrás De los Vasos Ilíacos Eternos Por fuera Y por delante Está recubierto Por el Perineo Paridietal Ahí Vemos Lo que Son los Ovarios Los ovarios Son los Órganos Productores De los Óvulos O células Sexuales Femeninas Y son También Glándulas Endocrinas Productoras De Estrógeno Y 14 Progesteronas Las hormonas Sexuales Femeninas Tienen Consistencia Dura Y Forman De Al Y Una Forma De Almendrada O Almendra Con Con Diámetro Mayor De 3 3.5 Centímetros Y 1.5 Centímetros De Espesor Su Superficie Es Lisa Antes De La Pubertad Pero A partir De La Maduración El Óvulo Y Su Salida Es Media Cilíndrica Del Ovario Va Presentando Una Superficie Irregular Luego En La Menopausia Vuelve A ser Otra Vez Una Superficie Lisa Los Ovarios Las Dos Grandes Funciones De Los Ovarios Es La Formación Y La Liberación De Las Células Sexuales Y La Secreción De Endocrinas Y Hormonas Femeninas Como Vemos Aquí Los Estrógenos Y La Progesterona Están Consideradas A La Intervención De Otras Hormonas Secretas Por La Adenopófisis Las Hormonas Fóliculo Fóliculo Estimulante Perdón Y Las Hormonas Lutinizantes La Amaduración De Los Fóliculos La Ovulación Y La Formación Del Cuerpo Amarillo Del Cuerpo Amarillo Sucede De Una Manera Cíclica Todo El Proceso Dura Normalmente Los 28 Días Que Le Llamamos Nosotros Que Es El Ciclo Del Ovario Las Trompas Son dos Tubas Son dos Conductos Que Llevan A los Óvulos Desde El Ovario Hasta El Útero Miden Entre 10 A 12 Centímetros Y Contra De Cuatro Porciones Lo Que Está El Pabellón La Ampolia El Istmo Y La Porción Intramural La Porción Intramural Está Íntimamente Relacionada Con Atraviesa La Pared Del Útero Y Continúa Con El Istmo El Tramo Intramural Mide Aproximadamente Un Centímetro Ahí Vemos Las Trompas De Falopio Vemos Los Ovarios Como Decíamos Las Trompas De Falopio Son Como Unas Tubitas Va Directo Y Luego Tenemos Los Ovarios Maduran Luego Vemos El Cervis La Vagina Y Luego Lo que Es La Pélvea Las Trompas De Falopio Como Les Decía Están Formadas Por Tres Capas Concéntricas Concéntricas Está La Mucosa Muscular Y La Cerosa Con Variaciones En Las Diferentes Porciones De Las Trompas La Mucosa Está Surcada Entre Los Pliegues Longitudinales Más Aproximados Al Pabellón El Epitelio Que La Tapiza Es Cilíndrico Simple En Células Cálidas Algunas Células Cervetoras Son No Ciliadas La Capa Muscular Consta Con Una Túnica Interna De Fibras Circulares Y Otras Externas De Fibras Longitudinales Está Más Gruesa Cerca Del Útero La Cerosa Peritoneal Recubre La Trompa Salvo La Porción Intramural Ya Que Esta Atraviesa El Útero Al Romperse El Folículo De Graff El Óvulo Cae A La Cavidad Peritoneal Pero La Fibra Del Pabellón Establece Una Corriente Líquida Que Arrastra El Óvulo Hasta El Orificio Dominal De Las Trompas Una Vez Dentro De Las Pliegues De La Mucosa Más Abundante Del Pabellón Retrasa El Avance Del Óvulo Hacia El Ótero Las Células Oportan Material Nutritivo Del Óvulo El Útero Está Situado Dentro De La Vagina Y El Escritor Debajo De Las Asas Intestinales Y Por Encima De La Vagina Con Lo Que Se Continúa Caudalmente Tiene Forma Como Poco Aplanado Y Con El Vértice Hacia Abajo Mide Un 7 Centímetros De Altura Y En Sus Partes Más Abultada Arriba Unos 5 Centímetros De Anchura 19 Hacia La Mitad Presenta Un Estrechamiento O Istmo Uterino Que Divide Entre Dos Partes Hacia Arriba El Cuello Y Hacia Abajo Del Cuello Que Presenta Una Forma Más O Menos Cilíndrica La Cavidad Del Cuerpo Del Útero Es Una Hendidura Traversal De Forma Triangular Con Una Vértice En El Istmo Y Otros Dos En La Salida De Las Trompas El Vértice Inferior Es El Orificio Cervical Interno Y Se Continúa Con La Cavidad Del Cuello Que Se Abre La Vagina A Través Del Orificio Cervical Externo El Útero Tiene Dos Funciones Esenciales Mantener El Embrión Durante El Embarazo Y Expulsar El Feto Cuando Ya Está Término O Cuando Ya Está A Punto De Nacer La Vagina Es Un Conducto Que Se Tiende Desde El Cuello Del Útero Hasta La Vulva Está Situada Entre La Vagina Y El Recto De Las Que Se Componen Dos Tabiques Conjuntos Ahí Vemos Lo Que La Parte Externa Va A Continuar Mi Compañera Lo Que Es La Vagina Doctor Buen Día Mi Nombre Es Teresa Kras Mamani Voy A Continuar Con La Vagina Mide La Vagina Mide De 7 A 10 Centímetros Por Paredes Son Muy Difíciles Muy Elásticas Y Plegadas Para Permitir La Salida Del Feto En El Parto En Su Extremidad Superior Forma Un Fondo De Saco Alrededor Del O Si O Si Tenka O Porción Intravaginal De La Cervis El Esternón Inferior Está Cerrado En Parte Por Un Pliegue Mucoso El Imen Que En La Mayoría De Los Casos Se Rompen Tras El Primer Coito Los Rectos De Plegados Del Imen Se Denominan Caru Carúnculas Siguiente Compañera Esta Es El Organo Con Pudulador De La Mujer Encargado De Recibir Al Pene Contribuye A La Lubricación Durante El Acto Sexual Mide Al Mide La Secreción Mucosa Necesaria Para Que El Coito Produzca Una Sensación Satisfatoria Por Otra Parte Durante El Orgasmo Su Capa Muscular Se Contrae Rítmicamente Estimulando El Pene Durante El Parto La Elasticidad De La Pared Vaginal Pene Permite La Dilatación Su Fis Suficiente Para El Feto Pase Por Ella Hacia El Exterior El Conjunto De Or Las Cenitales Externos El Conjunto De Órganos Cenitales Externos De La Mujer De Se Denomina Bulba Está Limitada Por Dos Pliegues Mucosa O Labios Mayores Que Conluyen Por Detrás De La Comisura Posterior Y Por Delante En El Monte De Venus Una Prominencia De Tejidos Adiposos Situado Por Delante De La Sínfisis Del Pubis Tanto El Monte De Venus Como La Superficie Externa De Los Labios Mayores Están Cubiertos De Bellos Situación Mide De Siete A Diez Centímetros Su Pared Son Muy Elásticas Y Plegadas Para Permitir La Salida Del Feto Del Parto En Su Extremidad Superior Forma Un Fondo De Saco Alrededor Del Ósico Tenca La Oporción Intravaginal De Que Inferior Está Cerrado En Parte Por Un Pliegue Mucoso Y Imen Que En La Mayoría De En La Mayoría De Los Sacos Se Rompen Tras El Primer Coito El Reto De Pliegues Del Imen Se Denomina Currículo Irte Informes La Uretra Femenina Aunque No Es Un Órgano Genital Está En Estrecha Relación Con Ellos Ya Que Desembocan En El Vestíbulo Vulgar Es Un Conducto De Unos Tres Centímetros Que Se Extienden Desde El Cuello De De La Vagina No Vejiga Hasta La Vulva Desciende Por Delante De La Vagina Paralela A 26 Está Y Está Y Desemboca En Vestíbulo Por Delante De Ellos Y Por Detrás Del Clítores La Vagina Y La Uretra Está Separados Por Un Tabique Fibrosa Uretra Vaginal Y Ya está Compañera Si Ese Es Es Su Tema Muchísimas Gracias Ese Es Nuestro Tema El Aparato Reproductor Femenino Y Masculino Buen Buen día Buen día Buen día doctor Soy una integrante De este Grupo Tuve El problema Yo le expliqué A su Personal Tuve El problema Con mi Teléfono Pero ya Mis compañeras Habían Repartido Los temas Que no Tenía Que Exponer Yo hice También Mi Trabajo Le pasa A mi Compañera Ahorita Se lo Pongo Por Por favor Compañera Me lo Envió El Grupo Me lo Puedes Enviar De nuevo Por favor No lo Encuentro Que Tengo Varios Grupos En El Grupo De Aparato Reproductor Masculino Y Femenino Se lo Envíe Por favor A ver Intento Aparato Gracias. Van a disculpar, me he salido un ratito, he tenido problemas con el sistema, pero ya terminó, la última en exponer fue... Teresa Gras, doctor, y le está pasando a mi compañera que recién esta semana que se incluyó al grupo, ha hecho este tema y le falta exponer a ella, Natalia, doctor. Doctor, perdón, compañera, ¿será que me lo vuelve a enviar su tema? No lo encuentro. Ok, enseguida. Por favor, es que a veces elimino varias cosas. Trabajo en enfermería, dice no. Ya lo tengo, coleguita. Gracias. 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 ¿Cómo se pudo? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí, doctor. Sí, sí, doctor. Ya, entonces vamos a revisar lo que han expuesto sus compañeros, ¿ya? Ok, entonces vamos a comenzar con lo que es el aparato reproductor femenino. Ya, ¿cómo? Doctor, mil disculpas, estaba compartiendo la parte de la compañera. Ya, al final, ¿recién se comunicó con ustedes? Hace unos días sí, se comunicó con nosotros, al parecer ella tenía algún problema de ese. La verdad que no se comunicó conmigo, pero me pasó su diapositiva. ¿Y por qué no está junto con el de ustedes? Ah, que le explique ya, doctor. Está ahí la coleguita. Ya, entonces al final, por favor, rapidito. En órganos genitales internos y externos, ¿no? Entonces los órganos, el aparato reproductor femenino interno está compuesto, como habían mencionado, ¿no? La vagina, el útero, ¿no? Con el cérvix, las trompas de falotio y el ovario. Y el externo, monte de venus, los labios mayores y menores, el clítoris y la vulva, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones del aparato reproductor femenino? Producir óvulos, alojar y proporcionar nutrientes al embrión, permitir el nacimiento del nuevo ser y producir hormonas. Entonces, el órgano reproductor femenino se clasifica en internos, los que están dentro, la cavidad pélvica, ¿no? Y los externos que podemos ver a simple vista nosotros, ¿no? Entonces, los órganos internos, ¿cuáles son? Los ovarios, ¿no? El derecho y el izquierdo, las trompas de falopio, derecho e izquierdo, el útero con sus partes, ¿no? Tiene su fondo uterino, el cuerpo uterino y el cuello uterino o cérvix, ¿no? Y la vagina. Los ovarios son dos estructuras de aproximadamente 3 centímetros que tienen forma de almendra. Y ahí están situados, como hemos visto, a ambos lados del útero. Y ahí cada uno está sostenido por tres ligamentos que lo mantienen en su posición. Durante la vida intrauterina, los ovarios tienen alrededor de 7 millones de células capaces de producir óvulos, ¿ya? Y para el momento del nacimiento solo quedan 400.000 células, ¿ya? Entonces, ¿qué producen los gametos femeninos? ¿Cómo se llaman? Los óvulos. En la primera clase les he mencionado sobre la carga genética, ¿no? ¿Qué tipo de cromosomas tienen los óvulos? Solamente tienen el X, ¿verdad? Entonces, las hormonas sexuales también que se producen, ¿no? Los estrógenos, la progesterona y la testosterona. Los estrógenos y la progesterona son los que se producen después cuando, para mantener lo que es el embarazo, ¿no? En la primera fase los estrógenos y se mantiene todo el embarazo mediante la progesterona. Y ahí a base de esta hormona también están hechos los anticonceptivos, ¿no? Porque han debido escuchar seguramente sobre el trimestral, que es a base de hormona. Es como si el paciente estuviera embarazado, ¿no? Y por eso es que no inhibe lo que es la menstruación. Y este es el ovario, ¿no? Con sus varios folículos. Como han mencionado sus compañeros, el ciclo menstrual es de 28 días, ¿no? Y aquí podemos ver un folículo primario, como va creciendo uno de ellos, el folículo de crecimiento. Se vuelve folículo de graf. Y a la mitad del ciclo es que se produce la ruptura, ¿no? Y se elimina lo que es el ovocito secundario para que después sea fecundado por el espermatozoide. Y este cuerpo, este donde ha salido, se queda en cuerpo lúteo y luego en cuerpo blanco, ¿ya? Ese es el ciclo, cómo se forma, cómo va creciendo un óvulo hasta que se produce la liberación, ¿no? La ruptura del folículo de graf. Y sale un óvulo para ser fecundado, ¿ya? A la mitad del ciclo. Ahora, ¿qué es la ovulación? Es cuando periódicamente, cada 28 días, los folículos maduros se abren al exterior. ¿Qué liberan? Un óvulo maduro. ¿Ya? Las trompas de falopio. Son dos oviductos, ¿no? Cada uno conecta a un ovario con el extremo superior del útero, ¿ya? Tienen una longitud, han mencionado, ¿no? De 10 a 12 centímetros. Y tienen un diámetro interno, o la luz, de 2 a 4 milímetros, ¿ya? En los extremos. E internamente, cada oviducto está cubierto por una mucosa con pliegues. Y además, está, y les había mencionado la otra vez, tienen cilios, ¿no? Son unas especies que se mueven, que sirven para transportar o movilizar al ovocito, ¿ya? Para que luego se encuentre con el espermatozoides. O al cigoto, porque puede producirse la fecundación, ¿no? Puede producirse, ponte, en el extremo, en el extremo terminal. ¿No? De ahí, entonces, se produce la fecundación. ¿Vale? ¿Se tiene aquí? Se produce, la fecundación puede realizarse en la zona infundibular, o en la fimbria. ¿No? Entonces, esos cilios también, cuando ya se ha fecundado, sirven de transporte. ¿Ya? Se mueven en este sentido y llevan al óvulo fecundado al útero, ¿no? Y estas son las partes de la trompa de falopio. Tienen una fimbria, una infundibular, una zona infundibular, o infundibulo. Todo esto es la ampolla, el itzmo. Y la parte intersticial es prácticamente dentro del útero. Se había mencionado en la primera clase sobre el tema del embarazo ectópico, ¿no? Los ectópicos generalmente son en la zona, en la ampolla. Ya, aquí es que crecen. Y como este tiene una luz de 2 a 4 milímetros, se imaginan, ¿no? A partir de los 5 semanas, 7 semanas, que ya está totalmente aumentado de tamaño. Peor, se produce ruptura y hay hemorragia. Ya, si no hacemos un diagnóstico muy rápido, precoz, la paciente se puede morir con shock hipovolémico. ¿Ya? En el itzmo también. Y en la parte intersticial es el más peligroso. Ya, porque aquí ya es más vascularizado. Inclusive ya entra lo que es al miometrio, ¿no? Entonces, muchas veces, si la paciente, por desgracia, ha tenido un embarazo ectópico en la zona intersticial, que es el cuerno del útero, entonces no se puede cohibir la hemorragia. Entonces, muchas veces hemos entrado al quirófano, a paciente joven de 22 años, que había sido su primer embarazo, desgraciadamente. Entonces, los médicos no tienen más que hacer una histerectomía y es muy lamentable. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las funciones de las trompas? Conducir, ya habíamos dicho, ¿no? Los óvulos desde el ovario hasta el útero. ¿Ya? Lugar donde se realiza la fecundación, que son las trompas, ¿no? Como se había mencionado, generalmente, la fecundación se realiza en algún lugar de la trompa, ya sea en el infundíbulo, o en la ampolla, o en el itzmo, o en la zona intersticial, ¿no? De acuerdo a los estadios también. ¿Ya? Ahora, ¿qué es el útero? El útero también se conoce como el nombre de matriz, ¿no? Es un órgano de la gestación. Es el mayor órgano del aparato reproductor femenino. ¿Ya? Es un órgano muscular, hueco, en forma de pelo. Y está situado en el centro de la pelvis, entre la vagina, las trompas de Jalopi. ¿Ya? Entonces, el útero consta de un cuerpo, que les había mencionado, una base o fondo, y un cuello o cervix, ¿ya? Y una boca. Está suspendido en la pelvis y se coloca con la base dirigida hacia arriba y hacia adelante. Y ahí el cuello dirigido un poco hacia atrás. Está conectado con la vagina por medio del cuello uterino o el cervix. ¿Ya? En cada uno de sus lados hay un ovario, ¿no? Que producen los óvulos y que llegan a través de las trompas de Jalopi. ¿No? Cuando no hay embarazo, el útero mide de 7.6 centímetros de longitud y de 5 centímetros de anchura. ¿Ya? Aunque el útero es un órgano muscular, poseemos el vestimiento de material glandular blando, que durante la ovulación se hace más denso. Esa es la parte del mío, del endometrio. ¿Ya? Porque tiene sus partes, ¿no? Que es la cerosa, el miometrio, que es la capa muscular, y el endometrio, que es la parte proliferativa. ¿Ya? Y eso va aumentando de acuerdo al ciclo menstrual. ¿Ya? Si a la mitad del ciclo, ese endometrio está bien proliferativo, lleno de capacidad para que pueda el óvulo fecundado hacerse su implantación, ¿no? Para que durante la primera semana le dé alimentación. ¿Ya? Ahora, si no se produce la fecundación, todo ese revestimiento se expulsa. Eso es lo que ustedes ven en las mujeres, ¿no? Que ven durante la menstruación. Es sangre venosa. ¿Ya? Ahora, si no se produce la fecundación, todo ese material que estaba preparado para recibir al nuevo ser, para que se pueda implantar, entonces se sale, ¿no? Si no se realiza la fecundación. Pero si se realiza la fecundación, entonces se mantiene para dar alimentación durante la primera semana. Entonces, esto es un resumen, ¿no? Aquí podemos ver las trompas de falopio, el itzmo, la parte intersticial, el itzmo, el infundíbulo, la ampolla, y estas son las fimbrias, ¿no? Las fimbrias tienen la función de transportar al óvulo. Y aquí sale el óvulo de aquí en cavidad pelviana, entonces se pegan a las fimbrias y ahí los transportan. ¿Ya? El útero, ¿no? Con su fondo uterino, el cuerpo uterino, ¿no? Esta es la capa cerosa, capa muscular, y esta es la capa endometrial, una capa que se prolifera. Ya de acuerdo al ciclo menstrual, nosotros vemos, general, cuando la ginecóloga les manda, ¿no? Si hay algún trastorno de la menstruación en la mujer, ¿no? De acuerdo, les preguntan, ¿no? Si tu ciclo es normal o has tenido irregularidades, ¿no? Entonces ellos ven si es que es un problema estructural, ¿no? O también, o puede ser un problema hormonal, la causa de su trastorno de, de que sus menstruaciones no sean regulares, ¿no? Y presentan sangrados vaginales. Entonces, dentro de las causas estructurales, puede haber un mioma submocoso, ¿no? Y eso hace de que se altere todo lo que es sangrado, ¿no? Tiene, presentan más sangramientos, son irregulares, ¿no? O puede haber un pólipo, ¿no? O puede haber también un mioma que está aumentando, tapando la luz, son causas de, de estructurales, propias del útero. Ahora, si es un problema hormonal, entonces aquí todo está bien, entonces, ven, ¿no? De, de administrarle algún anticonceptivo, ¿no? Para regular las menstruaciones, ¿ya? Y esta es la parte del cérvix, ¿no? El cuello uterino y la vagina. Como habíamos mencionado, tiene sus tres capas, una cerosa, el miometrio y el endometrio, ¿no? La cerosa es la parte externa, ¿no? Que cubre todo el útero. El miometrio, como su nombre indica, ¿no? Miometrio es el músculo del, del útero. Y el endometrio es la parte interna, ¿no? La que reviste todo, la parte interna, la cavidad del útero. ¿Ya? Ahora, la vagina. La longitud de la vagina varía en los humanos, ya según las razas y los genotipos, pero mide entre 8 a 11 centímetros como promedio. Tiene en su cara anterior una longitud de 7 centímetros, en cambio, el posterior es más larga, mide 9 centímetros. ¿Ya? Y tiene la capacidad, ustedes saben, ¿no? de dilatarse hasta 10 centímetros. ¿Ve? ¿Para qué? Para dar paso al peto, ¿no? Que van a hacer o al recién nacido. ¿Ya? Entonces, la vagina es el conducto fibromusculoso que une el útero con la vulva, ¿no? Y su visualización a simple vista es imposible. O sea, tenemos que colocar un espéculo para ver, ¿no? en la vagina. ¿Cuáles son las funciones de la vagina? Sirve para canalizar el flujo menstrual durante la menstruación, ¿no? Todo del útero sale por ahí. Es el orificio por el que el hombre introduce el pene en estado de erección durante el coito. Es la vía por donde se introduce el semen con los espermatozoides para la fertilización de uno o más de los óvulos. facilita el acto sexual por la lubricación de las expresiones de las glándulas de Bartolino, ¿no? Y es la salida del feto y de la placenta del útero al final del periodo de la gestación. Eso es la parte interna, ¿no? Entonces, la parte externa. ¿Qué vemos? Clítoris, labios mayores y menores, ¿no? Clítoris, labios mayores, ¿no? Labio mayor y labio menor este de acá, mayor, menor. Monte de Venus y vestíbulo vulvar, todo esto lo que es el vestíbulo vulvar. Este es el meato uletral por donde sale la orina y el introito vaginal, ¿no? A veces hay algunas niñas que nacen con imen imperforado, ¿no? Y hasta cuando ya ellas presentan su menstruación, llegan a una edad que 12, 13 años, independientemente de las niñas, entonces ya producen, ya tienen sus menstruaciones, ¿no? Pero el imen está interporado, o sea, no tiene el orificio para que pueda salir la menstruación, Entonces, unas dos o tres ciclos se llena, esa sangre se queda en cavidad uterina, se vuelve inclusive un color negro, oscuro, ¿no? Y la niña siente dolores en bajo pelvis, ¿no? Entonces, a los pacientes hay que entrar al quirófano y los ginecólogos tienen que hacer una cirugía, ¿no? Abrir y puedan sacar toda esa sangre que no ha salido, ¿ya? Entonces, ¿qué es el clítoris? El clítoris es un órgano eréctil que se encuentra en la parte superior de la vulva, ¿no? Entonces, están unidos a los labios mayores, a los labios menores y recubriendo parcialmente por estos, ¿no? Habitualmente son solo visibles el capuchón y el glándulo y que forman apenas a una décima parte del volumen total de este, ¿ya? En él se encuentran los nervios que producen el placer sexual en la mujer. Entonces, este órgano no tiene otra función conocida hasta el momento que la causa, lo único que sabe que no es que es el órgano del placer sexual en la mujer. Entonces, el clítoris puede llegar a tener un tamaño de 10 a 13 milímetros, ¿no? Todo es el clítoris, su cuerpo y el alma. ¿Ya? Y un ancho de 4 a 5 milímetros de largo en estado de reposo mientras en erección puede alcanzar dice de 1 a 5 centímetros, ¿no? En una mujer promedio. Ya, entonces, igual tienen las mujeres su erección. ¿Y qué son los labios? Los labios son los pliegues salientes que bordean la vulva y forman parte de las estructuras de los genitales internos de la mujer. ¿Ya? El número de 4, 2 a cada lado, ¿no? Labios mayores y labios menores. Los labios mayores van desde el monte de Venus, rodean luego la terminación inferior de la vagina y se fusionan entre sí. ¿Ya? Miden aproximadamente de 7 a 8 centímetros, de largo de 2 a 3 centímetros de ancho y entre 1 a 1 a 1.5 centímetros de espesor. Ya la superficie externa es más rugosa y luego de la pubertad está cubierta por vello público. ¿No? Y la piel es semejante al resto de la piel humana que está constituida por tejido cutáneo, tiene glándulas sebáceas, sudoríparas, tiene folículos pilosos y adiposos y ahí el ligamento del útero es donde termina, ya en el tejido adiposo y en la parte anterior del labio. Y los labios menores también se llaman ninfas y así se encuentran dentro de los labios mayores. Ya ahí se extienden desde el capuchón del clítoris formando un prepucio hasta rodear lo que es el orificio de la uretra y la vagina. Ya ahí termina en la llamada horquilla perineal que es a unos pocos centímetros de rango. El restimiento de los labios menores es distinto a los de los mayores. Es una membrana mucosa que está ricamente inervada e irrigada por lo que son más sensibles al calor de color más rosado y no tienen glándulas sudoríparas ni folículos pilosos. es el vestíbulo vulvar es un espacio en forma navicular que se observa al retirar los labios menores hacia los labios. Se encuentra entre los labios menores y ahí el orificio de entrada a la vagina o el introito. Entonces el vestíbulo vulvar presenta seis orificios el introito el meato uretral los dos conductos de cada una de las glándulas de skin y de bartolino que cabe señalar que en el vestíbulo vulvar también hay numerosas pequeñas glándulas de huanguil que están encargadas de segregar material vulvoso. Entonces aquí está el clítoris el labio menor todo esto es el vestíbulo vulvar está la uretra glándula de skin a ambos lados a este lado también porque está solo viéndose este lado y la glándula de bartolino en la parte inferior igual glándula de skin a este lado su glándula de bartolino muchas veces han debido escuchar abscesos de bartolino entonces son estas glándulas que se obstruyen y se forman un absceso y eso no se puede hacer con anestesia local sí o sí hay que hacerles una anestesia regional para que puedan tolerar mejor y los ginecólogos hacen una más superior anización le sacan toda la todo el absceso le sacan con su con su capita es mejor cuando lo sacan así aquí se revienta pero muchas veces se les complica se revienta entonces ya es más difícil y se vuelve otra vez a formar entonces por eso es que se llama la marsupialinización se llama cuando sacan todito bien eso era todo lo que es sobre aparatos reproductor femenino tienen algo que quieran comentar ustedes alguna pregunta sobre aparatos reproductor femenino doctor yo tengo una duda y una pregunta ¿por qué las mujeres no pueden embarazarse si tienen tiroides más y tienen problemas para el embarazo porque una de mis amigas le pasó eso no puede embarazarme porque creo que su hormona se multiplica más no sé no me acuerdo bien pero quedé con esa duda doctor ¿por qué? Ya más adelante vamos a ver el tema esto de de la regulación hormonal ya porque hay ciertas patologías como tú has mencionado normalmente las hormonas tiroides tiroideas T4 T3 ya nosotros somos eutiroideos se llama cuando la tiroides produce las hormonas normalmente dentro de los parámetros normales ya a eso hay desequilibrios ya entonces son trastornos patológicos ya cuando hay una excesiva producción de la hormona ya de las hormonas tiroideas que es el hipertiroidismo y cuando hay una disminución excesiva también hay se llama hipotiroidismo ¿no? entonces estas estas hormonas ya también afectan de alguna forma a las hormonas a las gonadotropinas ya las gonadotropinas coriónicas que es la FSH y la LH ¿no? la folículo estimulante y la luteinizante entonces esas dos hormonas se alteran también o sea es menor la producción de esas hormonas por eso es que también vienen asociados aquellos pacientes que tienen estos trastornos a nivel del tiroides tienen problemas con la reproducción ¿ya? es por ahí más adelante vamos a ver sobre el sistema endocrino entonces vamos a hablar un poco sobre sobre eso también ¿ya? muchas gracias doctor ¿alguien más? doctor yo tengo una pregunta los obsesos de Bartolino específicamente ¿por qué son causados? porque mientras el tono entra una paciente y si le hicieron un obseso le retiraron más o menos unos 100 ml de secreción que si tenía bastante dolor afético ya mira los obsesos de Bartolino generalmente se ve en más pacientes que son activamente sexuales ya entonces se dice que una de las causas es el trauma que reciben a ese nivel ya entonces es por eso es que se obstruyen o se infectan ya entonces esa es una de las causas ya por eso es que generalmente nosotros vemos ¿no? en pacientes jóvenes ya entonces se acumula un líquido ¿no? el líquido que ellos que ellos la misma la glándula de Bartolino secreta entonces al obstruirse la apertura entonces es que se forma se puede formar se forma el absceso ¿no? a la obstrucción viene acompañado de una infección por eso es que se forma el absceso pero las causas la mayor parte son traumáticas ¿ya? y por eso es que se ve en pacientes sexualmente activas ¿ya? y como les mencioné ¿no? la el tratamiento es la más igual incesión que hacen los ginecólogos y eso es con anestesia porque así con anestesia regional es muy doloroso y aparte que es muy sensible como han escuchado como les he dicho es está inervado es muy sensible ¿no? entonces no pueden tolerar muy bien y el dolor es terrible ¿no? siempre ya al final cuando está prácticamente el absceso con todos los signos y síntomas ¿no? de un absceso rubor hay caliente se siente aumento de la calentura ¿no? de la temperatura entonces todo ese dolor imagínense tener ahí un absceso entonces con anestesia local no da siempre entran la mayoría con anestesia regional ¿algo más? ¿qué de las mamas no entraría eso dentro del aparato lo que usted comentó? sí también es parte entra tienes toda la razón y también más adelante vamos a ver que la oxitocina es una de las hormonas que estimula la producción de estimula al útero ¿no? para la contracción y para la secreción de la leche ¿no? y la hormona prolactina que también estimula ¿no? la producción va aumentando de tamaño ¿no? a medida que va pasando la gestación va aumentando los tamaños ¿no? de ambas más ¿no? hay aumento de tejido adiposo se van desarrollando las glándulas mamarias y eso es ¿por qué? por el estímulo de la prolactina ¿no? que van a hablar más allá más adelante de sus compañeros entonces vamos a ver lo que es el aparato reproductor masculino como han mencionado ¿no? está el pene los testículos la uretra el epididimo conducto deferente que es esta de acá una vesícula seminal esta de acá conducto eyaculador la próstata la uretra con sus partes y la glándula vulvo uretrales que están por acá es el pene el órgano con el circulador los diapositivos no se ven la pantalla doctor ahora no se ve doctor nada no se ve se ha paralizado doctor no se ve hay compañeros igual que quieren ingresar ok no se ve no se ve ahora no se ve doctor escucha y esto es estoy subiendo ya no se ve 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 Hola, ¿hay alguien? Hola, ¿se escucha? Creo que el doctor va a poner su diapositiva. Tengamos paciencia. Si tiene problemas. Gracias. 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 Los testículos. No son los principales órganos del sistema reproductor masculino. No son los principales órganos del sistema reproductor masculino. produce las células espermáticas, ya, y las hormonas sexuales masculinas. se encuentran alojados en el escroto o saco escrota, ya, con un conjunto de envolturas que cubren y alojan al testículo. ¿No? En los niños pequeños, los testículos están relativamente pequeños, de 2 a 3 centímetros. Ya en la pubertad crecen hasta los 4 a 8 centímetros, ¿no? De longitud, y entre 2 a 3, 2 a 4 centímetros de ancho. Ya el tamaño desmesurado de los testículos se ve en la mayoría de las ocasiones a una hidrocele. ¿No? Esa es una patología ya, ¿no? Cuando hay líquido en los testículos, en una de las túnicas. Entonces, los testículos son de color blanco azulado, ¿ya? A su vez, a veces es rojo, ¿no? Cuando están repletos de sangre. Tienen forma ovoide y aplanado en sentido transversal. Tiene una consistencia dura y es algo elástica debido a una capa fibrosa que los rodea. Entonces, este es el testículo, ¿no? Aquí podemos ver la túnica albuginea, ¿no? Los conductos seminíferos, ¿no? Estos son los conductos seminíferos, todos estos acá. Conductos excretorios del esperma, ¿ya? El semen al salir de los conductos seminíferos, ¿no? Pasan por los conductos rectos, la red de Haller, los conos deferentes y llegan al epididimo. ¿No? Del epididimo salen por el conducto deferente. Ya tiene su irrigación. Tiene una arteria que irriga todo lo que es el testículo. Y ahí han debido escuchar que también tienen sus propias patologías, ¿no? Este testículo no puede descenderse, queda en cavidad abdominal, ¿no? O también se puede torcer, ¿no? Que es más frecuente en los adolescentes o púberes, ¿no? Niños de 14, 13 años, ¿no? Esto se torce, se llama torsión testicular, ¿no? Es una urgencia, ¿no? Si no llevamos dentro de las seis horas antes de la... Después de las... Dentro de las primeras seis horas que ha ocurrido la torsión, Entonces esto se puede necrosar, ¿no? Se necrosa y puede perder un testículo. El... El púber. ¿Cuál es la función de los testículos? Produce espermatozoides, ¿no? Y también unas hormonas llamadas andrógenos, ¿no? Entre las que se encuentran la testosterona. Habíamos dicho que los espermatozoides tienen una carga... Sus cromosomas pueden ser X o pueden ser Y, ¿no? Y esta es la espermatogénesis, ¿no? ¿Cómo se va formando? De dos... Y solamente llegan... Los espermatozoides solo tienen una información genética. No es de los 36 pares de cromosomas, ¿no? Son la mitad. Pueden ser XX, ¿no? Y, Y, ¿no? Y cualquiera de estos espermatozoides que se unen con el ovario... Con el óvulo, perdón. Si este es Y, con el de la mujer, que siempre es X, entonces el nuevo ser va a ser masculino, ¿no? Si X con X, mujer, ¿no? El epididimo es un tubo estrecho y alargado, está situado en la parte posterior superior del testículo y conecta los conductos diferentes al reverso de cada testículo. Entonces, el epididimo es como un reservorio, ¿ya? Desde el punto de vista funcional, son los responsables de la maduración, ¿ya? Aquí terminan de madurarse los espermatozoides, ¿ya? Y están listos de 10 a 14 días. Entonces, de aquí es que salen por el conducto deferente y... Fuera, ¿no? El conducto deferente son dos pares, ¿no? De tubos musculares rodeados de músculo liso. Cada uno mide de 35 a 45 centímetros aproximadamente y conectan el epididimo con los conductos eyaculadores intermediando el recorrido del semen, ¿no? Entonces, es a este nivel que en los varones, para hacer... para que ya no se procree más, entonces se hace la vasectomía, ¿no? Es a este nivel que se realiza, es un... que es clarito, es... es un tubito que es bien... es duro, tiene una consistencia dura. Entonces, los urólogos entran ahí y hacen la ligadura, ¿no? O lo seccionan. Este es el conducto deferente, ¿no? Se ve como sube por ambos lados y aquí es que se hace la vasectomía. La vesícula seminal son glándulas que producen el 60% del volumen de líquido seminal, ¿ya? Y están situadas en la excavación pérdica, detrás de la rejiga urinaria y delante del recto e inmediatamente por encima de la base de la próstata, ¿ya? Con la que están unidas por su extremo inferior. Ya, entonces... ¿Qué secreta la vesícula seminal? Un material mucóide rico en fructosa y sustancias nutritivas, ¿ya? Así como grandes cantidades de prostaglandinas, fibrinógeno, durante el proceso de la emisión y eyaculación. Cada vesícula seminal vacía su contenido al conducto eyaculador. Y poco después, con el conducto deferente, vacía los espermatozoides. Entonces, esta es la vesícula seminal. El conducto eyaculador son un par de conductos rodeados de músculo liso, cada uno de 30 centímetros de largo, aproximadamente, ya que conectan el epididimo con los conductos eyaculatorios, intermediando el recorrido del semen entre ellos. ¿Qué es la próstata? La próstata es un órgano glandular del aparato genitobinario masculino. Tiene una forma de castaña y está localizado en frente del recto, debajo de la salida de la vejiga urinaria, inmediatamente. Ahí contienen células que producen parte del líquido seminal, que protege y nutre a los espermatozoides, ¿ya? Y contenidos en el semen. Ya la próstata continúa su crecimiento, ¿no? Hasta que alcanza la edad adulta. Y mantiene su tamaño mientras producen las hormonas masculinas. Ya si las hormonas masculinas desaparecen, entonces la glándula prostática no puede desarrollarse y reduce su tamaño, ¿no? Hasta a veces puede desarrollarse. ¿Cuáles son las zonas de la próstata? Tiene un estroma fibromuscular, una zona transicional, una zona central y una zona periférica. La uretra, como todos sabemos, ¿no? Mide de 12 centímetros y se abre al exterior del meaduretral en el grande, ¿ya? Tiene sus tres partes, ¿no? Una uretra prostática, que es esta de acá. Uretra membranosa, que está en la glándula bulbo-uretral. Y una uretra esponjosa. Toda la parte ya que conecta al exterior. Y las glándulas bulbo-uretrales, que son dos glándulas exócrinas del sistema reproductor masculino humano, ¿ya? Y estas se encuentran por debajo de la próstata. Y su función es secretar el líquido alcalino, que lubrica y neutraliza la acidez de la uretra antes del paso del semen en la eyaculación. Ya, también este líquido se llama como líquido de Cooper, ¿ya? Que pueden contener espermatozoides que producen de eyaculaciones anteriores, ¿ya? Y tienen una muy escasa o no la movilidad, ¿ya? Y además de que contar de nutrientes para el resto del fluido seminal. Entonces estas son las glándulas de Cooper, ¿ya? La próstata, el testículo, el epididimo, conducto deferente, la glándula seminal, ¿no? La próstata, todo. Y en conclusión, que ambos aparatos son necesarios para llevar a cabo la fecundación, ¿no? Y las estructuras de ambos son complejos, ya que cada parte está formado por más cosas. Bueno, eso es el aparato reproductor masculino. Entonces, ¿está listo el grupo que va a exponer el sistema endócrino? Sí, doctor. ¿Tienen alguna pregunta sobre aparatos reproductor masculino? A veces cuando hay problemas de infertilidad dentro de una pareja, generalmente cuando se realizan estudios, ya para ver quién puede tener alguna anomalía. Hola, soy yo la que no escucho nada, está mal mi micrófono parece, mi audio. ¿Hola, me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Como les mencionaba, ya a veces han debido ustedes escuchar, ¿no? Que determinadas parejas, ya, durante mucho tiempo no pueden tener hijos. Entonces, ellos se someten a estudios, ya, para determinar quién es, quién tiene una probable alteración o una anomalía o alguna causa por el que no pueden tener hijos. Entonces, en las mujeres lo que se realiza es un análisis hormonal, se realiza una ecografía, inclusive una… se realiza… sacan rayos X, ¿no? Para ver las estructuras internas y totalmente están bien formadas, inclusive se realizan estudios de pH de la vagina, ya, porque un pH muy elevado, entonces, ácido, entonces hace de que el espermatozoides no pueda subir, ascender hacia los… al útero, pasar por las trompas, ¿no? Y hasta fecundar, ¿no? Entonces, se hace una serie de exámenes y se determina quién probablemente sea la causa, ¿no? De esta infertilidad. Si es la mujer, entonces, ellos ya ven, ¿no? ¿Cuál es la causa? Si el pH está alterado o tiene alguna anomalía sobre el útero o la región del útero, ¿no? O realmente no puede producir los óvulos, ¿no? Entonces, por eso es que se realizan si tiene poli… no sé, un ovario poliquístico, todo lo demás. Si ven, determinan que la mujer está todo bien, funcionando bien, entonces… es que se ve… hacen… ya pasan a lo que son los varones. Ya la hacen… un momentito, por favor, ¿me dan? Me están golpeando, estoy de turno. Compañera Madibel, atenta para la diapositiva. Yo soy la segunda, ¿no? Yo soy la glándula tiroidea. No, para presentación de la diapositiva. No, yo no tengo computadora. No soy yo, no soy madre. La que no tenga computadora, compañera, me lo puede cuidar al grupo y yo se lo puedo poner. Sí, por favor, es para ti, te mando. ¿Informaron toda la diapositiva? No, escuché. ¿Quién va a presentarla? Por favor, compañera Dina y Maribel, ya lo hemos hablado del grupo, ¿ya? Por favor, no lo estén comentando aquí. Bueno… 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 ¡Gracias… Bueno… … ¡Gracias! 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 Ya, van a disculpar. Una emergencia. Ya, los chicos por favor, del siguiente tema por favor. Doctor, yo tenía una duda sobre el aparato reproductor masculino. Dime. ¿Por qué en algunos casos los testículos no descienden a las bolsas espirituales, doctor? Mira, esta es una, una, normalmente ya antes, antes del nacimiento ya deberían descender. ¿Qué es Maribel? ¿Podrías apagar tu audio? Doctor, disculpe, ¿será que puede dejar de proyectar para que yo vaya acomodando ya mi diapositiva, por favor? Claro, dame un chat. Gracias. Ya. Entonces, esos trastornos que se producen cuando los testículos no descienden a cavidad abdominal, ya, hay que hacer el diagnóstico muy temprano. Por eso es cuando nosotros vemos cuando, cuando el recién nacido, ¿no? Es, 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 es función del que hace la recepción. Siempre revisamos que estén los testículos en, en, en la, en el escroto. Pero si no está, inmediatamente hay que hacer el diagnóstico, ya, porque eso es quirúrgico. A veces se puede lograr el descenso mediante cirugía, ya, entonces, si es que, si es que, digamos, nosotros no detectamos que por determinada causa, no sea, se ha quedado el testículo en cavidad abdominal. Y nosotros no hemos hecho un diagnóstico temprano, ya, entonces, ese testículo con el calor abdominal, ya, todo lo que es el testículo se, o sea, los, los, las glándulas que, que secretan, que producen lo que es los espermatozoides, como que se queman. ¿Entienden? Entonces, se llama eso, han debido escuchar este término, ¿no? Criptorquidia, ¿no? Es cuando el testículo no desciende. Eso es por determinadas, por determinadas causas que no desciende por el canal inguinal y llega hasta el, el escroto, ya, y eso es quirúrgico. Y hay que detectar lo más antes posible, ya, porque si no, si quedan al dormir, ya no sirve ese testículo, es como si hubiera perdido. ¿Ya? Entonces, el siguiente grupo, por favor. Gracias, doctor. Gracias. 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 ¡Ah! Ya, doctor. Voy a empezar. Buenos días, doctor. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Se le dio la pantalla. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros y compañeras. Nosotros somos el sistema endocrino. Vamos a poner el sistema endocrino. El grupo conforma del compañero Gilbert, Yankee, Nicolás. Te he cortado. Ya, Maribel León Cruz, Dina Mamani Chumacero, mi persona. Jimena Mamani Requiza, Marisol Laime Bedia. Ya, el siguiente, por favor. Como definición, primero vamos a definir la palabra sistema. La palabra sistema se conoce al módulo ordenado de elementos interrelacionados que interactúan entre sí. Son, estos elementos pueden ser reales como físicos o conceptuales, que son abstractos. La palabra endocrino. La palabra endocrino es un objetivo que se utiliza en la biología para nombrar a aquello perteneciente o relativo a las hormonas o a las secreciones internas. En definición, el sistema endocrino es un conjunto de glándulas de secreción interna y representa a un grupo de tejidos y órganos pertenecientes a un organismo que se encargan de secretar sustancias conocidas científicamente como hormonas. También las hormonas son revertidas en el torrente sanguíneo y se encargan de regular las diversas funciones del cuerpo. El sistema endocrino permite la comunicación celular que ante los estímulos responde liberando hormonas e impulsando las distintas funciones metabólicas del organismo. Estas son, estas funciones básicas que son de las hormonas son homeostasis, reproducción, desarrollo corporal. En la homeostasis es la que estimula o inhibe los procesos químicos que desarrolla en las células manteniendo su equilibrio. Y en la reproducción es la que estimula la maduración de los óvulos y la producción de espermatozoides. Participa en la preparación del útero para la gestación, parto y en la producción de leche materna. El desarrollo corporal controla e induce el desarrollo de la persona desde el momento de la fecundación, así como el crecimiento y desarrollo del organismo hasta alcanzar la pubertad y la madurez física. En esta dispositiva vamos a hablar acerca de dos importantes enfermedades que se presentan del sistema endocrino, que sería la diabetes. La diabetes como característica principal presenta niveles muy altos de glucosa en la sangre. Vamos a hablar un poco de la insulina. La insulina es la hormona encargada de asegurarse que las células obtengan la energía que necesita a partir de la glucosa que entra en el organismo a través de los alimentos que consumimos. Como esa diabetes conocemos dos enfermedades, dos tipos, dos tipos de la enfermedad de la diabetes, que son diabetes tipo 1, que es cuando el cuerpo no genera insulina. Y en la diabetes tipo 2, más común que la primera, porque es la que se presenta muchas veces, es si la insulina no es producida o aprovechada correctamente por el organismo. Tenemos en la prediabetes, la prediabetes ocurre cuando los niveles de azúcar son más altos de lo normal, aunque no tanto como en la diabetes normal. Puede también tener graves consecuencias, consecuencias en el organismo. Entre las que se encuentran son las lesiones en los riñones, en los nervios, en los ojos, además de enfermedades del corazón, la amputación de algún miembro y derrames cerebrales. Esto es lo que puede producir al tener esta enfermedad de la diabetes. Por lo tanto, hay que asistir al médico y llevar un tratamiento para los que puedan obtener esta enfermedad. Ahora tenemos la segunda enfermedad que es la obesidad. La obesidad se trata de un exceso de grasa en el organismo y no debe confundirse con el sobrepeso. Situación que puede darse por la combinación de masa muscular, el tamaño de los huesos y el agua en el cuerpo, además de la grasa. La obesidad es una enfermedad seria, aunque muchas personas no lo ven como algo grave, pero es una enfermedad seria. Y ninguna de estas enfermedades es saludable. Y por lo tanto, se le dice a las personas que es muy importante tener actividades físicas frecuentes y una alimentación libre de grasa saturada en crecimiento para evitar la enfermedad del sistema endocrino, que es también la obesidad y la diabetes que puede presentarse mediante este sistema. Ahora, el siguiente, por favor. Ya tenemos aquí la presentación del sistema endocrino y sus partes. Voy a resumir un poco nomás de estas glándulas. Y vamos a destacar solamente... Bueno, yo voy a destacar en esta parte lo que es las glándulas tiroides y la hipófisis y la suprarrenal. Después se va a desglosar todo esto mediante mis otros compañeros. Tendríamos lo que es la glándula tiroides. Esta se encuentra en la parte delantera del cuello, sobre la tráquea, compuesta por dos lóbulos unidos por un itzmo. Y produce proteínas y regula la sensibilidad corporal de otras hormonas. La hipófisis, también conocida como glándula pituitaria, se encuentra en la base del cráneo y su función de regular la homeostasis. Y las glándulas suprarrenales se hallan encima de los riñones y se ocupan de regular la respuesta ante el estrés a partir de la síntesis de catocolaminas y córticos tiroides. También entre estas glándulas tenemos lo que es la paratiroide, glándulas suprarrenales, están las páncreas y gónadas, hipotálamo, hipófisis, están ahí como se ve en la imagen. Bueno, entonces va a seguir mi compañera. Hola, buenos días doctor, buenos días compañeros. Yo voy a proseguir con lo que es la exposición. Mi nombre es Jimena, mamá ni requisa. Voy a seguir con lo que es el hipotálamo. ¿Pueden seguir al otro por favor? Ya. Vamos a ver qué es el hipotálamo. El hipotálamo es una pequeña sección del cerebro que se encuentra en la base cerca de la glándula pitutaria que comprende de tres regiones, que es la región anterior, la mediana y la posterior. La región anterior forma por dos varios núcleos que son principalmente responsables de la secreción de hormonas y de la amedu interactúa que son las glándulas pitutarias. La región media controla lo que es el apetito, las hormonas del crecimiento para el desarrollo del cuerpo. En la región posterior es la que controla la temperatura, regula las causas del escalofrío y producción del sudor. La próxima por favor. Aquí podemos ver qué hace lo que es el hipotálamo. Bueno, el hipotálamo es el responsable de mantener ciertas funciones, que es la regulación del cuerpo corporal, la regulación de la frecuencia cardíaca, la regulación de la sed, del hambre, del ciclo del sueño, de la presión arterial. También es la liberación de ciertas hormonas que desplazan de la producción de hormonas en todo nuestro cuerpo. También podemos ver cuáles son algunas aflicciones que pueden afectar a lo que es el hipotálamo. Si el hipotálamo no está funcionando correctamente, esto se conoce como la disfunción hipotálamica. En caso, digamos que puede suceder es en caso de lesiones en la cabeza, malformaciones, cirugías cerebrales, tumores, trastornos alimenticios, trastornos genéticos, y por el síndrome de Prader-William. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los síntomas que afectan en la evolución de lo que es el hipotálamo? Entonces, como mencioné hace rato, uno de los que es más causa, cuando el hipotálamo se encuentra, no lo encontramos bien, digamos, por ejemplo, las afacciones que no, como el hipotálamo es un regulador de hormonas, entonces si no está regulada nuestras hormonas, no actúa, el hipotálamo se encuentra mal, entonces tenemos cambio de apetito, tenemos aumento de peso, algunos aumentan, algunos bajan, dependiendo de las hormonas que el hipotálamo está manejando. Las hidrataciones, la micción de frecuencias, las fracturas temporales del cuerpo, y las presiones altas, bajas. Ahora, ¿cómo podemos mantener el hipotálamo saludable? Para mantener el hipotálamo saludable, es importante dormir lo suficiente, hacer ejercicio regularmente, y comer dietas equilibradas. Al siguiente, por favor, compañera. Ahora, ya, la hipófise. Les voy a decir, ¿qué es la hipófise? La hipófise es las glándulas pitutarias en la parte del cerebro que se encuentra justamente debajo del hipotálamo. Ambos son reguladores y son las producciones de varias hormonas. En el caso del hipotálamo, el hipotálamo es una glándula pitutaria que está situada en la silla turca. En el encéfalo se divide en dos, el AD hipófise y el neurohipófise. O también podemos decir hipófise anterior, hipófise posterior. En el hipófise anterior, regula o produce seis tipos de hormonas, que son las hormonas del crecimiento, los crotocrotopinas, los propatinas, las tiroprotas, tiroptropinas, monotropinas, son las que actúan en los genitales anteriores. Ahora, en el lado del hipófise posterior o el neurohipófise, solo regulan dos, que son la ADH, que es la base presencial de la antireunitética, y la oxitocina. Entonces, en estas dos glándulas podemos ver, son las dos muy importantes. Se puede decir que el hipotálamo es la glándula madre, es donde se origina y se sensibilizan las hormonas liberadoras para que las hormonas del crecimiento, las torotropias y todas las hormonas que necesitan nuestro cuerpo se almacenan y viajen a través de los vasos hipotálamos hipofisiarios, en caso de las aldenohipófisis anteriores y la hipófisis neudo-hipofisario, que es como la hipófisis anterior y la hipófisis anterior. Cuando nuestro cuerpo solicita una hormona, entonces viaja del hipotálamo, que es donde se concentra, viaja bien a través de los vasos hipotálamos hipofisarios y se van bien al hipófisis anterior o al hipófisis posterior. Entonces, el siguiente, por favor, compañera. Ya, ahora podemos ver aquí afecciones comunes en enfermedades de relaciones por la hipófisis. Como les dije, cuando nuestro cuerpo solicita alguna enfermedad, alguna hormona, por ejemplo, muchas veces han visto que hay enfermedades de gigantismo, hay enfermedades de, ¿cómo se llama? Cuando empiezan a engordar sin necesidad de que coman mucho, entonces, esto es un problema donde las hormonas no están circulando como deberían de circular. Entonces, les voy a dar un comentario más que pude averiguar. Por ejemplo, en la neurohipófisis hay una excepción, porque vamos a ver lo que es la citocina y la diuresis, que eso podemos ver en la hipófisis anterior, que solamente ellos producen las dos clases de hormonas, en la posterior, perdón. Entonces, ellos, al producir la parte más inferior del hipotálamo, en dos núcleos, subóptica, que en la parte parametría, se libera y se almacena en la neurohipófisis. No es lo mismo que las otras hormonas que ya pasan directo, sino que en esta parte se almacena para antes, después ya de pasar por la hipófisis. O sea, se almacena en el hipotálamo, del hipotálamo baja por los vasos hipotisarios y de ahí ya se pasa a la hipófisis. Eso sería todo de lo que es sobre el hipotálamo y hipófisis. Entonces, puede continuar mi otra compañera. Buenos días, compañero. Buenos días, doctor. Yo voy a exponer las glándulas tiroideas y paratroideas. La siguiente, por favor. Las glándulas tiroideas. Las glándulas tiroideas es una glándula que se encuentra en el cuello justo debajo de la laringe. Consta de dos glóbulos, uno que es derecho y el otro izquierdo. La glándula tiroidea tiene forma de una mariposa. Pesa aproximadamente de 20 a 25 gramos. Ahora, ¿qué produce la glándula tiroidea? La glándula tiroidea produce las hormonas que se llaman... La siguiente, por favor. Tiroxina o conocida normalmente como la T4 o la triodotironina... Triodotironina, que es la... O conocida como la T3. Ahora, ¿qué es la tiroxina o T4? Es la más abundante en nuestro organismo. ¿Cuál es la función principal que tiene? Es estimular el metabolismo celular. ¿Cuál influye en eso? ¿En qué influye eso? Influye en el desarrollo tanto mental, tanto físico y la energía que produce. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos la T4 elevada o la T4 baja? Generalmente nos hacemos unos estudios. Cuando la T4 está elevada, tenemos ansiedad, tenemos pérdida de peso, temblores en las manos, hinchazón, tenemos mucha dificultad para dormir. Y cuando tenemos la T4 baja, tenemos... Que no quiere decir que no está produciendo también la suficiente hormona. Y tenemos viceversa. Tenemos aumento de peso, dolores de cabeza, falta de sueño. Ahora, la triodotironina... La T3 es la más potente en nuestro organismo. Contiene tres yodos. ¿Y en qué influye esto? La T3 incluye el control corporal del metabolismo. Es una glándula que afecta casi a todos los procesos fisiológicos en el cuerpo, incluyendo el crecimiento, el desarrollo y el metabolismo, la temperatura corporal y el ritmo cardíaco. Ahora, las consecuencias, digamos, de tener la T3 baja y la T3 alta, por ejemplo, la T3 baja nos produce el hipotiroidismo y la T3 alta nos produce el hipertiroidismo. Son esas dos enfermedades. Si es que no tenemos las hormonas normales, esas dos enfermedades son las que nos producen. Esas serían referencias a las glándulas tiroides. Ahora vamos a poner las glándulas paratroideas. La siguiente, por favor. Para la paratroideas son cuatro glándulas que se encuentran en la cara posterior de la tiroides. ¿Cuál es la función que tiene? Produce la paratormona o PTH cuando el calcio en la sangre está disminuido. También tiene la función, mantiene los niveles de la vitamina D para que ejerza una buena acción sobre el riñón y sobre el hueso. ¿Cuáles son las patologías que nos puede ocasionar esta glándula? O sea, con la falta de esta. Serían el hiperparatroidismo e hipoparatiroidismo. La función que producen estas glándulas paratroideas aumenta la calcemia. Esta calcemia actúa sobre los osteoclaustos. También hay otra función que es la reabsorción del calcio. Como ya les expliqué, esto se hace en los riñones y en el intestino. y colabora con la vitamina D, por lo que la vitamina C se reduce o se aumenta. Eso sería, compañero, acerca de las dos glándulas. La siguiente compañera, por favor. El siguiente compañero. ¿Cuáles son las patologías que nos pueden ocasionar esta glándula? Continúa, compañero. ¿Puedes seguir el siguiente compañero? Muy buenos días, compañeros. ¿Cuáles son las glándulas subterrenal? Siguiente, por favor. La glándula subterrenal. Compañera Maribel, ¿puedes apagar por favor su micrófono? Gracias. La glándula subterrenal son dos glándulas pequeñas de forma triangular. Cada uno está ubicado en la parte superior de cada riñón y conforma por dos, por epinefrina y noripinefrina. La epinefrina es una hormona que ayuda al cuerpo a responder a una situación estresante, aumentando la frecuencia cardíaca y la fuerza de las contracciones del corazón. La noripinefrina es una hormona que provoca la compresión de los vasos sanguíneos como vasoconstricción. En estas dos podemos ver la enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison, pues también es conocida como una insuficiencia suprarrenal, ya que es un trastorno poco común que se produce cuando el cuerpo no produce suficiente cantidad de determinadas hormonas. Entonces, esta enfermedad de Addison están ubicadas justo por encima de los riñones y que producen muy poco cortisol y a menudo muy poca aldosterona. La enfermedad de Addison puede presentar a los grupos de edad en ambos sexos en personas y puede ser potencialmente inmortal. Los síntomas son fatiga extrema, dolor abdominal, ansios de consumir sal, irritabilidad. Sabemos que los síntomas pueden desarrollar lentamente a menudo durante varios meses y pues por lo general la enfermedad avanza de manera tan progresiva que los síntomas pasan desapercibidos y pues presentan una situación de estrés como una enfermedad o como una lesión puede ser y empeora los síntomas y entre los signos y síntomas que tal vez pueda haber diferentes es pues pérdida de peso, disminución de apetito, oscurozamiento de la piel, hiperpigmentación. ¿Cómo o cuándo debo consultar a mi médico? Pues debo consultar a mi médico cuando presenta signos y síntomas comunes de la enfermedad de Addison como fatiga intensa, como le dije pérdida de peso involuntario o puede ser oscurozamiento en las zonas de la piel, hiperpigmentación, problemas gastrointestinales, náuseas, vómitos, dolor abdominal o ansias de consumir sal, dolores musculares o articulares. Entonces, la glándula pineal, compañera, creo que se fue mucho. Gracias. La glándula pineal es una glándula pequeña endocrina que se encuentra en el cerebro, concretamente en el epitálamo, entre dos hemisferios. Pues también sabemos que está ubicada como en el techo del diencefalo y su principal función es de regular los ritmos cicardianos, tales como el sueño y vigilia. Secreta melatonina, una hormona con fuerte efecto sobre la acción gonadal, y además de otro tipo de hormonas como oncostática, queroprotectora y antioxidante, que es muy diferente. La melatonina es una hormona que se encuentra en humanos como animales, hongos, plantas y bacterias. Pues esta hormona del cuerpo juega un papel muy importante en el sueño y la producción de liberación de melatonina en el cerebro está relacionada con la hora del día. Es decir, que aumenta cuando está oscuro y disminuye cuando hay luz. La función es refuerza el sistema inmunitario, regula las funciones endocrinas, regula el ritmo cicardiano y los ciclos de vigilia y de sueño. Por otro también puede ser refuerza el sistema inmunitario, regula los ritmos estacionales de estrés, rendimiento físico y estado ánimo. En la glándula pineal las patologías pueden sufrir, a causa de la glándula pineal, pueden sufrir lo que es alzheimer y tumor. Las principales causas o problemas de la glándula pineal en la clasificación, con los años se forman cristales de fosfato y de glándula y se va endureciendo. Y esto hace que produzca el hecho que conduce a una menor producción de melatonina. Y es el motivo por el cual los ciclos de sueño se van alterando con la vejez. Además de incidir en los ciclos nocturnos en la persona, la calcificación de la glándula pineal se relaciona al alzheimer. Como algunas migrañas empezando con un desarrollo al alzheimer y el desarrollo sexual precoz. En cambio, en la hidrocefalia o el tumor, igual en el tumor, es posible que la glándula pineal pueda padecer de estos tumores conocidos como pinealomas, que pueden provocar patologías como síndrome de Parinaut, una hidrocefalia, líquido en el cerebro, alteraciones con el escofección a la persona. Siguiente compañera, por favor. Y aquí podemos ver el tratamiento de la glándula pineal, ¿no? Pues es evitar la calcificación de la glándula pineal. Es importante porque controla los niveles de vitamina D. Consumir bastante vitamina D ayuda mucho a regular bastante. Eso es todo. Gracias compañeros. Gracias docente. Gracias. Gracias. Buenos días compañero y buenos días doctor. Yo voy a continuar con las glándulas reproductoras. Las glándulas reproductoras son gónadas y son las principales fabricadoras de hormonas sexuales. Tenemos el testículo. Son gónadas masculinas. Son las principales fabricadoras de hormonas sexuales. Tenemos los testículos. Son las gónadas masculinas productoras de los espermatozoides y de las hormonas sexuales. Segregan una hormona llamada andrógeno, que es el más importante, que es la testosterona. La testosterona son los órganos glandulares que forman la parte más importante del aparato reproductor masculino. En los niños, las gónadas masculinas o testículos se encuentran dentro del escroto. Estas hormonas indican al cuerpo de un niño cuando llega el momento de hacer los cambios corporales o asociados a la pubertad, como el agrandamiento del pene, el estirón, el agravamiento de la voz y el crecimiento del vello facial. Además, la testosterona, que trabaja junto con las hormonas fabricadas por la hipófisis, también indica al cuerpo de un chico cuando llega el momento de fabricar semen en los testículos. Glándulas reproductoras, el ovario. El ovario es la gónada femenina y secretora de hormonas sexuales y productora del gameto llamado óvulo. Son órganos ubicados dentro de la pelvis, uno a cada lado de forma oidea y con un alrededor de 3 centímetros de diámetro. Las gónadas femeninas o ovario fabrican óvulos y segregan las hormonas femeninas, que es estrógeno y progesterona. El estrógeno participa en el inicio de la pubertad. Durante la pubertad, a una niña le crecerán los senos, se les empezará a acumular grasa corporal alrededor de las caderas y los muslos y hará un estirón. Tanto el estrógeno como la progesterona participan en la regulación del siglo menstrual. Estas hormonas también tienen un papel muy importante en el embarazo. Las hormonas del ovario. Las hormonas ováricas principales que produce son las estrógenos y la progesterona. Los estrógenos son las responsables del crecimiento del endometrio durante la fase proliferativa del ciclo menstrual. La progesterona es la hormona que evita el desprendimiento del endometrio rico en glucógeno durante la fase secretora del ciclo menstrual y la inhiba que impide la secreción de la hormona folículo estimulante. Desde la hipófisis, con la ayuda de estas hormonas, el óvulo acabará implantándose en el endometrio. El páncreas es un órgano del aparato digestivo y del sistema endocrino de los vertebrados. En los seres humanos se localiza en la cavidad abdominal justo detrás del estómago. El páncreas fabrica insulina y glucagón, que son unas hormonas que controlan la concentración de glucosa o azúcar en la sangre. La insulina ayuda a mantener al cuerpo con reservas de energía. El cuerpo utiliza la energía almacenada para hacer actividades y ejercicio físico y también ayuda a los órganos a funcionar como deben funcionar. El páncreas, como bien dije, es la glándula exocrina y endocrina. Produce varias hormonas, pero la más importante, como vuelvo a recalcar, es la insulina y el glucagón. La insulina es una hormona producida por las células beta del páncreas. Tiene un papel clave para mantener los niveles adecuados de glucosa en la sangre. Facilita que la glucosa ingrese en el interior de la célula y disminuye, por tanto, la glucemia. Los principales lugares sobre los que actúa son el músculo estriado, hígado y tejido grasa. Su acción es anabolizante, pues promueve el almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno. El déficit de producción de insulina provoca la enfermedad conocida como diabetes mellitus. El glucagón es producido por la célula alfa del páncreas. Tiene un efecto contrario a la insulina. Aumenta el nivel de glucosa en sangre. Activa la glucogenosis y la glucogenesis. Enfermedades del páncreas. Como bien dije hace rato, aquí solamente voy a citar unas tres enfermedades, que es la diabetes. Se produce debido a un fallo a la producción de insulina o la falta de eficiencia sobre el organismo. Luego, la siguiente enfermedad sería la pancreatitis aguda, que es la inflamación y la autodigestión del páncreas. Las enzinas pancreáticas destruyen su propio tejido y causa la inflamación del mismo. La siguiente enfermedad sería fibrosis quística, que son trastornos genéticos en el que una secreción espesa y pegajosa pueden obstruir los conductos pancreáticos. Y eso sería todo, doctor, y muchas gracias por su atención. Gracias, doctor. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta? Ya, entonces, el siguiente grupo vamos a ir adelantando, por favor. El siguiente grupo. Sería el sistema nervioso central, ¿no? Compañera Roxana, ¿estás por ahí? Puedes presentar en la pantalla, por favor. Roxana. Gracias. 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 Gracias.